En México, todos los niveles de gobierno gastan cada año miles de millones de pesos en spots y en anuncios en medios de comunicación, lo que llamamos publicidad oficial. En lo que va a ese sexenio, el gobierno federal ha gastado más de 40 mil millones de pesos. Con estos recursos, se podrían beneficiar 6.4 millones de hogares en situación de pobreza, o bien favorecer a cerca de 5.4 millones de personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación o pensión. Además de un derroche de recursos, el uso de la publicidad oficial no está controlado ni regulado. En este contexto, se transforma en una herramienta para influir sobre los contenidos de los medios de comunicación. En noviembre del año pasado, en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para antes del 30 de abril de este año, de 2018. Legislar en materia de publicidad oficial es una oportunidad extraordinaria para construir medios libres, críticos e independientes. La ley de publicidad oficial es una oportunidad para profundizar la garantía del acceso a la información y la transparencia que ya está en la ley general de transparencia para lograr una verdadera y efectiva rendición de cuentas en materia de lo que se gasta en publicidad oficial. Y poner fin a años de relaciones asimétricas entre gobierno y medios de comunicación. La publicidad oficial ya no debe utilizarse como una herramienta de premio o castigo para los medios de comunicación, que se constituye como una forma de censura. Desafortunadamente, las y los legisladores están desaprovechando esta oportunidad histórica. Y a pocos días de que se cumpla el plazo, existe una gran preocupación por la iniciativa de ley que ya aprobó la Cámara de Diputados. La ley general de comunicación social no resuelve los problemas de la publicidad oficial. No cuenta con criterios claros para la asignación de esta publicidad oficial. No fomenta la pluralidad, no advierte límites en el presupuesto y concentra más poder en manos de la Secretaría de Gobernación. Si permitimos que esta ley se apruebe así, los recursos públicos, nuestros impuestos, seguirán siendo utilizados para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información. Los dos relatores para la libertad de expresión de la ONU y del sistema interamericano se han pronunciado, llamando al Congreso a adoptar reglas claras y públicas para la publicidad oficial y a adoptar mecanismos para limitar de forma progresiva los gastos en consulta con la sociedad civil y con expertos. Sin embargo, el proyecto de ley actual mantiene la discrecionalidad, no establece mecanismos de control de gastos y tampoco es un producto de una consulta participativa con la sociedad civil y expertos. Queremos que se regule efectivamente la publicidad oficial. Queremos medios libres.